Tú hiciste una colaboración con Macaco. Sí. Que fue la única colaboración pagada que has hecho. Acababa de llegar y me he llevado a otra oficina en ese momento, ¿no? No sabía que iba así. Pero, por norma, yo si hago algo con alguien es porque me gusta. No porque haya pasta de por medio. Algo que nos podéis contar sin exclusivas y gordo. Este año voy a salir a la velada. Y una p***. Como una olla. Muchos dirán, cantando, ¿no? Cantando, no. A zurrar de hostia, voy a salir a la velada, sí. No puedo decir contra quién. Obviamente, con una persona con discapacidad también. No quiero extenderme hoy mucho. De hecho, sin explayarme y sin dar muchísimas presentaciones porque creo que no las necesitan. Hoy tenemos aquí en el programa al Langui y a A93. Un aplauso para ellos, por favor, que vengan para acá. Vamos para acá. Ahí están los tíos. Everybody, everybody. Ay, 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 ay. Hacemos cadena, Langui. Hacemos cadena. Que se siente aquí si quiere. Vamos a ver. Ahí estamos. ¿Qué tal? Joder, macho. A ver, ese ruido otra vez. ¡Ese! ¡Vamos! Ahí está. Si es verdad que podíais hacer ruido como si hubiera 70, ¿eh? Y lo ha dicho ella, lo ha dicho. Lo ha dicho, lo ha dicho. La verdad. Espérate. Hacen buen trabajo, ¿no? Muy buen trabajo, la verdad que sí. La verdad es que para ver aquí 40 personas, hacen como el de 150, ¿no? En general. Mira Busta, pero querido David. ¿Hace tiempo que no le veo? ¿Hace tiempo que no le ves? Sí, hace tiempo que no le veo. Hoy, si quieres, nos podemos ver con él. Hacemos un... Miren el camino. Está más fuerte que el vinagre, ¿eh? Y es como, men, este te pegó una hostia y te envenena. Sí, que está muy fuerte, David. Está muy fuerte. Sí, sí. Más fuerte que el vinagre. Bueno, que tenía muchas ganas de venir y pegar un trago a lo que viene siendo... No lo chupes, no lo chupes, por Dios. Es tóxico. Es tóxico, es tóxico. Ah, qué de atrezo. ¿Sabes qué pasa? Que es que esto siempre lo decimos. Todos los invitados, o gran mayoría, vienen y dicen, venga, le voy a dar un... Y es que me dijeron los de atrezo. Dijo, te hemos hecho unos batidos con un líquido, pero lo único que es tóxico, porque esto es lo que se pone para aislar en las paredes, ¿sabes? El aislante. Digo, ¿vosotros en qué momento habéis considerado oportuno que lo más comestible de esta mesa sea tóxico, ¿sabes? Pero de verdad es que a través de lo más apetitoso y que te hace venir al programa, es decir, hijo de puta, solo eso. Es que dices, quiero estar ahí tomando un batido de esos. Hostia, pues mira, si lo llego a saber, la próxima te traemos un batido de verdad. Yo creía que eran de verdad, yo creía que eran de verdad. Sí, sí, digo que sí. Venía todo el camino diciéndolo. Sí, sí, sí. Lo vamos a poner ahí con el batidín. De hecho, es que, lo ha dicho nada más a entrar, ha dicho, ah, que son falsos. Y digo, ¿a que se da la vuelta y se pira el cabrón? Está a punto. Está a punto. Bueno, tíos, es un placer teneros aquí, de verdad. O sea, es un orgullo y, bueno, yo como fan absoluto de Pan Bendito Records y de las pelis y de todo, la verdad es que no me puedo creer que estés aquí, tío. La verdad, o sea, que agradecido de corazón. ¡Otro aplauso! Un aplauso. ¿Te puedes juntar un poquito más para acá? No sé si me puedes juntar un poquito por cámara. ¿Te puedes juntar un poquitillo ahí? Yo tengo ahí el cuadro perfecto, porque el roce es el cariño. Es que, si yo por no meterme, ¿queréis que me metamos un poquito? ¿Estás cómodo o no? No, yo sí. Tú estás bien, ahí estamos bien. Si tú estás bien, yo estoy bien. Tú lo necesitas, porque hoy lo he pasado mal, te lo tengo que decir de corazón. ¿Qué te pasa, Daniel? Lo he pasado mal, o sea, porque dicen, tú, que le enviamos un taxi al puto Langui, al puto Langui, porque es el Langui, y le enviamos un puto taxi que no está adaptado. Y digo, ya la hemos cagado, digo, ya está. Digo, va a venir de mala hostia. En este caso porque venía con las cutes. Con las cutes directamente. Ah, suele pasar, suele pasar. Pero escucha, me he quedado mucho más tranquilo, porque el Langui es este tipo de personas que te manda este audio. Me dice Juanjo, dice, nos han enviado un audio, ya sabiendo que el taxi había llegado mal. Nos han enviado un audio, digo, no quiero escuchar. No quiero escucharlo, no quiero escucharlo. Pero me ha molado y lo voy a poner porque ha sido algo así. Para empezar, no sé la cantidad de aves que había alrededor vuestro. Parece que estabais en faunia. Ahí no sé qué ha pasado, pero bueno, está bien. Ha venido un coche, pero no ha venido un coche adaptado, ¿sabes? Ha venido un coche normal. Entonces, han solicitado otro desde el taxi. Vale, yo en ese momento cagao. Porque digo, va, está muy serio. Dice, vale, han solicitado otro, tal, no sé qué. Digo, vale, pero lo mejor es el plot twist. El plot twist. Ha solicitado un adaptado. Estará ya al llegar, breve. Bueno, no pasa nada. En cuanto lleguemos, sí, iremos con un poco de retraso, ¿no? Pero que vamos, que llegamos ya al turrón. Eso sí, me han dicho que... Me han dicho que dais de comer. Ahí ya ha dicho, vale, perfecto. Viene Dios a vernos, viene Dios a vernos. Me ha dicho, oye, mira, no ha venido el puto taxi, estoy aquí esperando y tal. Oye, pero me han dicho que dais de comer, ¿no? Todo bien, nada, nada, maravilloso. Lo he dicho, agradecidos de estar aquí con todos vosotros, de putísima madre. Que nos abéis la puerta, hombre. Y vamos a por la primera sección. Dentro, highlights. No, dentro, los checks. Es que no sé ni lo que veo ya. Vale, os explico rápidamente los checks. Una sección en la que básicamente damos unos datos vuestros para que la gente os conozca más, aunque ya os conocen a Round the World. Y para que lleguéis un poquito como... Si es verdad o mentira. El trabajo lo solemos hacer regular, ¿vale? Y antes de que empezamos a hacer las cosas mal, ¿alguna promo o algo que queráis contar? Porque ya os digo, hemos tocado techo con el programa. A partir de aquí ya todo lo que habéis visto, el decorado y tal, es en lo único que hemos invertido. A partir de aquí el contenido ya va para abajo. Regular, regular, fatal. Suele pasar. Bueno, promo, queremos ver eso. Primero mejor. No tenéis promo de nada. ¿Algo que queráis comentar o no? Bueno, promo sí, evidentemente. Promo estamos aquí dándole... Cañita a 9-3. Dándole caña un poquito a 9-3. Andrés, Bilarder, Terrassa, Barcelona, artistazo que en cuanto lo vimos y lo escuchamos nos conquistó. Y en la apuesta de Pamedito Récord, Pamedito Récord ya sabéis, nuestro sitio de discográfico con el que ha salido mi última referencia, mi último disco, Pasticidad. Y buscando, esperando el momento. Qué grande. Y aparecía Andrés y nada, principalmente estamos aquí... Ya la sacamos temita. Ya la sacamos temita. Exacto. Ya la sacamos temita ya. Sí, ahora, en nada, en mañana, pasado o siguiente, sacamos tema en el canal de El Langui con Joe Gypsy de Vallecas. Un movimiento de Vallecas. Muy bien que están dando de ahí. Y haremos un rapecito. Y ayer acabemos el videoclip con Fran T. Exacto, grabación con Fran. Fran T. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Al final, al final es ese punto en el que dices, bueno, acaba de sacar Puchela, que es el primer sencillo, el primer single, que está ya en YouTube, lo se puede buscar, Puchela. Y es verdad que llegué al estudio un día y dije, hostias, cómo suena esto, cómo me recuerda a Fran. Y él ha sido, bueno, al final, pues ha mamado mucho. Le ves que ha mamado mucho de los 90, mucho rap nuestro, ¿no? Y grupos, que sí, a Sohai, que sí, a Fran, violadores, SFDK. Tiene ahí unos cimientos, ¿no? Tiene una cuna ahí de música que también, pues eso se ve. Luego, a la hora de plasmar lo suyo, dices, este tiene escuela ahí. Entonces, justo coincidió, digo, hostias, tío, esto es Fran, esto es Fran. Y en cuanto llame a Fran, escucha y tal. Ya había escuchado él en 93. De hecho, Fran ya me escribió en su día cuando salió la For Transit, también, que fue la primera canción con la que te diste a conocer. Formalmente la primera canción que salió en redes con videoclip. Fran ya me había escrito. Y digo, sí, 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 estoy justo escribiendo. Y le dice, tío, has visto a 93. Es que me recuerda a vosotros, pero 2.0 de ahora, en aquel momento. Y sale. Acabamos de rodar el videoclip ayer y en lo que tarde también saldrá en su canal. Qué guay, guay. A93 de Vilar Vé. Grande, grande, grande. Muy bien, pues habiendo hecho un momento promo, ya os tenemos aquí. Vamos a por los checks. Langui, te llamas Juan Manuel Montilla. Eres de Pan Bendito y tienes 44 años. Joder, sí, ¿no? Bien, check. De 79. Vale, check, check, check. Vale, vale, check, 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 check. 44 años, nada mal. Bueno, nada bien. Nada bien. Depende de cómo se vea, ¿no? A93, A93, te llamas Andrés, eres de Terraza, Barcelona y tienes 30 años. Lo sabía, sabía yo que era imposible. ¿Qué es el año 93? ¿Qué es el año 93? No sé, el año 93. Si llegas a entrar en Facebook, encuentras hasta mis apellidos. Sí, es que estoy seguro que lo han mirado en Wikipedia. ¿Tú estás en Wikipedia ya? Ni de coña, ¿no? Ni de coña, yo no me preparo. ¿Tú, Langui, tienes Wikipedia ya? No. Seguro que tienes Wikipedia. Sí, que sí que la tienes. ¿Cómo voy a tener yo eso? Que sí, que te lo hace la gente. Que no, hombre. Wikipedia no se lo hace uno, se lo hace la gente. Pero eso tiene que ser conocido. ¿La han hecho Wikipedia o no? ¿Podemos mirar si Langui tiene Wikipedia? Eso tiene que ser conocido así que hayas hecho cosas relevantes o algo. Tienes que hacer algo importante, ¿no? Tiene Wikipedia, un aplauso para la Wikipedia. Institución, institución. Yo, escúchame, con la foto del Smoky... Claro, es que este Notas tiene dos Goyas aquí. O sea, es imposible que no tenga Wikipedia. Yo, a los 44 años, como no tenga Wikipedia, me pongo a dar... ¿Tú tienes Wikipedia también? No, tengo, ¿no? Que sí, que sí, que lo he estado buscando yo. Que no tengo yo, que no te vas a tener... ¿En serio, de verdad? No mientas, porque es una verdad, no tengo yo en Wikipedia. Qué cabrón. ¿Cómo juega con mi ilusión? Vale, Langui, eres actor, rapero y productor discográfico. Tienes dos Goya, una mejor actor revelación y otra mejor canción original, ambos por el truco del manco, además de un MTV Europe Music Award. Check. ¿Qué pasa? Check, ¿no? Check, vale. Ya se me ha pasado. Mira, el liga. ¿Has visto cómo doy yo las palmas? Sí, ¿no? Igual, ¿no? No me suenan, no me suenan. A mis hijos les encanta esto, ¿eh? Es como fiesta en casa y el papá da palmas, por favor. Todo el mundo esperando a que lo haga, por favor. A que abras tus palmas, ¿no? Sí. Vale, Andrés rapeas desde pequeño y eres el máximo exponente del Gypsy Drill. Check. Check. Es que tampoco hay mucha gente, tampoco. Muy bien. Es que tú me encanta, porque es como, sí, sí, tampoco hay mucha peña. O sea, yo lo digo, pero bueno. Vale, Langui, aunque no es la faceta más conocida tuya, también eres escritor y tienes tres libros. Sí. Como para no tener Wikipedia, no te jode. Tres libros. Y Andrés, tu mayor influencia musical es la excepción y el álbum Cata Celli. ¿Puede ser? ¿Y cómo lo sabes? Porque soy muy listo. ¡Che! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no te voy haciendo ruido como antes. Te he dicho, Langui, que el programa ya va bajando. Ya va bajando. Entran con mucha fuerza, el Red Bull está pegando, pero ya cae. Bueno, por si acaso, alguien todavía no sabe quiénes son estos dos mastodontes, dentro vídeo. El humor es el hilo conductor y el humor lo salva todo. Y a través del humor se puede reivindicar y se puede quitar peso a muchas cosas. Y a través del humor se puede reivindicar y se puede reivindicar y se puede reivindicar y se puede reivindicar. Como Langui, tío. Ya veis, ya veis. Muy bien, muy bien. Es un incendiario, ¿eh? Ya está ahí. Ay, de puta madre, ya lo estáis haciendo. Te voy a coger como regidor, tío, de aquí, de la movida. Muy bien, pues nada. Esto ha sido un poquito así de referencias de lo que hemos hecho. Vamos directamente al turrón, como te has dicho antes. ¿Te parece? Ah, que yo creía que ya habíamos acabado. No, no. Dentro, metralleta. Metralleta. Vamos para allá. ¡Vamos! ¡Vamos! La metralleta. Preguntas comprometidas, muy comprometidas, que se tienen que contar en tiempo rápido, muy rápido. ¿Vale? Y os tenéis que comprometer a ello. ¿Sí? Venga. ¿Hay trato o no trato? No nos queda otra, ¿no? No nos queda otra. No vamos a joder aquí a los guionistas y decir esto no lo hacemos. Esto no lo voy a contestar. Venga, vamos a ellos. ¿Tenéis más o menos de 100.000 pavos en el banco? Cierto, yo lo tengo. ¿Cierto? Déjame algo. No, yo digo que menos, que menos. Ha dicho que menos, de 100.000, ¿no? Más o menos. ¿Tienes más o menos de 100.000 pavos? Yo no. Tú no, en general. Es que nos gusta hablar de dinero. Nos venimos como de un... Venga, venga, Lanky, por Dios. Yo sí, sí. Pero que no me... Nos encontramos incómodos hablando de dinero. Venga, pues siguiente pregunta. Pero sí, sí. Claro, que uno es muy pobre y otro muy rico. Padre, por respeto. ¿Ver a vuestros padres haciendo el delicioso o que os vean ellos a vosotros? Ninguna, chacho. ¿Qué me vean? Aquí hay dos Españas. Aquí hay dos Españas. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Que me vean, que me vean. Curioso ver a mí. Pero ver a tus padres ahí diciendo, Carmen, ven aquí, Carmen. Que me vean. Que te vean. Que te vean mejor. Que me vean. Bueno, dos Españas, clarísimamente. ¿Dejaríais la música por un millón de euros? No. No. ¿50 millones? Sí. No la puedes hacer a escondidas, ¿eh? No la puedes hacer a escondidas, esa es buena. Como lo he hecho durante 30 años. Ni se puede cantar en la ducha, ni nada. Ah, nunca más. Nah, jamás. Pero 50 cheles en tu cuenta. Es que 50 milloncicos. Yo, bueno, tal. Yo sí. Yo me dedico a otras cosas. O sea, que me tienen ahora casi más... Claro. Ya he hecho mucha música. Ya, por eso, ya tirar del antiguo. Ya, claro. Ya, ahora sí. Con 50 millones puedes promocionar la que ya has hecho. Claro. La que has hecho y para otros proyectos. Nace Remembers constantemente. Total. Vale. ¿Actuar o rapear? Actuar. ¿Actuar o rapear? Guau. Depende, tío. Ah, son preguntas rápidas. Sí. Actuar. Vale. ¿Pijamuni o pantaluni? Pijamuni. 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 ¿Vale? ¿La excepción o KG970? 970. La excepción, hijo. ¿La excepción, Primón? Hombre, ahora que ha habido una... Pero KG970, dice. Sí. KG970. Sí, el chiquillo que te enseñé ahí una vez. La excepción. Ha tomado por culo. Da igual, no queremos ni saberlo. ¿Quién es lo otro? Hombre, si lo parte el chaval... Sí, bueno, muy bueno. Sí, pues vamos a darle ahí. Para que la gente lo busque. Los que te digo siempre de Leganés. No, para que la gente lo busque y lo vea ahí. ¿Dormir, comer o hacer el acto de reproducción? ¿Y se pueden todas? Una. Comer. ¿Comer? Comer. Comer. Eso es que folláis mucho, ¿eh? No, pero es que hay... Es que, como te digo, la música es que ya he hecho mucha música. Si es que estás hablando con el 25 ya... Vale, vale, muy bien. También es que comemos todos los días, obviamente. Aquí estuvo Cayetana Guillén Cuervo y dijo, ¿se puede hacer el acto de reproducción pero sin reproducirse? Sí, sin reproducirse. Estuvo bien, estuvo bien. Vale, ¿el chiringuito de Pepe o el cuerpo de élite? El chiringuito de Pepe. Fueron dos temporadas y... Estuvo bien, estuvo bien. Tenemos por aquí tu canción For Transi o Más carriles, con la excepción. ¿Siendo sincero? Totalmente sincero. Pregunta rápida, Andrés. For Transi. Claro, es que... Colaboración deseada en la vida. Ya la he conseguido. Qué bonito. Qué bonito. La hizo... Pues claro, así uno... La hizo a Más carriles. Te camela, te camela. La hizo ayer, la hizo ayer con Frante. Ah, sí. Es que Frante... Frante ahí... Que hay que decirlo. Frante es... Es el doctor Drie. Es el doctor Drie español. Él te va a decir, pero si la misma Moni, obvio, vale, pero... Es Radio Nacional, es estar ahí mucho tiempo en nuestras orejas. Sí, sí, sí. Doctor de excelencia, ¿no? Total. ¿Saber de qué morirás o qué día morirás? ¿Puedes repetirla? ¿Saber de qué morirás o qué día morirás? Saber de qué día morirás por si puedo poner algún remedico antes. Pues algún tipo de... Si no... El día. Normalmente la gente elige el día. Si no, el día. El día. Yo también... Ahí dice, no, no, yo de qué. Mejor del día, ¿no? Y así ya, el resto de días, pues yo qué sé, me tiro desde un avión. Total, voy a caer de pie. Claro. Si no voy a morir ese día, podría hacer lo que me da la gana. No sé, movidita, ¿no? ¿Qué pasa en este programa? ¿Crees en los espíritus? No. No. ¿TikTok, Instagram o YouTube? TikTok. Instagram. ¿Dani Rovira o Leo Harlem? No me cae ninguno de los dos bien. Y encima me ha tocado currar en dos películas seguidas recientemente con ellos. ¿Ah, sí? Sí, tenemos algunas cláusulas para no... Para no sacarnos los ojos, ¿no? Directamente. Muy bien. Está dicho. ¿El cigalo o Casey O? Joder, tío. No me cae ninguno de los dos. ¿Atrás? También cada vez que estoy con ellos hay cláusulas para no... Para no liar. Me encanta lo de hay cláusulas. Es la manera más polite de decir, para no reventarnos la cabeza, hay momentos de... Casey O, ¿algo que se pueda contar o no? ¿O Cigala? Todo se puede contar porque Cigala no se va a esconder de nada. No se va a esconder, ¿no? No, ahí que no, no, no. ¿Qué te ganaba el FIFA? ¿Quién? ¿Diego? ¿Cigala? Bueno, depende. Cuando le pego yo un poquito aquí a mi tecla, como yo hago el... Que yo tengo una técnica que no tiene nadie, cuidado. Vale. Tenemos Oye, compay o Jamboloco. Oye, compay. ¿Crees en Dios? Sí. No, es que no lo he visto nunca. No, no. ¿Sabes? O sea, fe, fe en algo, fe en qué. Eso sí, o sea, me gusta... Tener fe. Eh, tener fe no. O sea, que me gustan las películas, las películas... Me gustan mucho las películas. Esta Semana Santa me las he agotado, la verdad. He visto Ben-Hur, la pasión de Cristo. Claro, venía de un mes casi sin aparecer por casa. Ha sido como Semana Santa libre, lloviendo, sin salir, con mi niño de cinco meses que acabo de cumplir, que yo... Eh, mi niña tiene seis meses, acaba de cumplir hoy seis meses. Ostras, pues no se van a ir a nada, van a explotar el año prácticamente, ¿no? Estamos que no dormimos. Ya tenemos ahí algo en común el año. Eso, eso, eso. El año, el año, el año, el año. Ha sido el año, sí. Y eso, pero no, no, no soy creyente. Que baje Dios y lo vea. Muy bien, que baje Dios y lo vea. Rapero infravalorado. ¿Infravalorado? Porta. ¿Infravalorado, Porta? ¿Por todo? Por todo. Por toda la que le ha caído, dices. Le cayó en su momento. Ahora a Porta ya no le cae tanto, ¿no? Pero en su momento le cayó. En su momento le cayó hasta en el carné. O sea, no hubo... Y hay mucha gente que no lo tiene como rapero y... Oye, para mí sí. ¿Y tú? No sé, tío. Infravalorado, no. Alguien no conoce a alguien como rapero, nada. No, no, no. Pasando. Vale. ¿Sobrevalorado? A 93. A 93. Vale. Es que al final yo los valoro, ¿no? Para mí tienen su valoración y... No sé. El que me gusta es que me gusta. Tenga más visitas, menos visitas, más reconocimiento, menos reconocimiento. A lo mejor no es de esta época y visitas, obvio. Pues no tiene tantas visitas subyú. Pues yo, mi música no tiene las visitas que tienen los chicos de ahora, ¿no? Pero ¿qué me estás diciendo? Cada uno dirá, pues para mí me ha gustado. Entonces, yo tengo mi valoración y tal. Muy bien. Pero bueno, sí que hay alguno que a veces dices, bueno, igual está un poco demasiado sobrevalorado. No, eso es... Digo al revés, infravalorado hablaba de ello. Ah, infravalorado. Vale, vale, vale. ¿Fiesta hasta el amanecer o Netflix and chill? Fiesta hasta el amanecer, detrás de Dios. Sí. Sí. Eres muy fiestas tú. Un poco. Sí, cierrabares, ahí a saco, ahí a... Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Hasta donde lleguemos. Nosotros ya estamos más Netflix and chill. Sí. Yo por lo menos ya... Yo también, yo soy contigo. Yo es que sigo soltero. Yo esta Semana Santa no he pisado la calle, no he pisado la calle. Es que acabas de ser padre. Qué gusto. Ahí la manticata, no sé qué, la siesta. Con el bebé... ¿Niña o niño? Niña. Sí, sí. Estamos aquí con una conversación como si de padres absolutos y está el no yo hasta hasta reventar, no sé qué sé. Es el típico chaval que ahora mismo está diciendo tú qué puto coñazo de gente, de verdad, hablando de niños y la madre que le parió. Bueno, bueno, ya te llegará. Ya te llegará, ya te llegará, ya te llegará. El ángel siempre me dice que yo no me voy a casar nunca, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que ya estás solo, ¿no? No me digas por qué. No me digas por qué. Que sí, que tú vas a encontrar. Tú vas a encontrar. Con tanta fiesta tú vas a encontrar. Ya me llegará. Y a lo mejor tienes un hijo sin quererlo y ya está. Y ya está. Y ya está. Es lo que hay. La cosa es tenerlo. Exactamente. Si te pudieras liar con un personaje Disney, ¿quién sería? Frozen. Salió ayer, además, también, ¿eh? Tía, es que... Frozen, además es Frozen que... Es la película, Frozen. Tú estás hablando de Elsa, supongo, ¿no? Eso de Elsa. Bueno, yo me follo a la película completa. O sea, a todo lo que salga. Incluso a Olaf. El muñeco de nieve también me lo peto, si hace falta. O sea, no... Si con eso llego a Elsa, ¿no? Ya estamos. ¿Y en tu caso? Olaf. Olaf. Me la meto como la zanahoria en la cara. Lo bueno de Olaf es que puedes hacer la agujera... Bueno, da igual, no pasa nada. Y por último, ¿el Capra Dinner o la resistencia? Lo siento, la resistencia. Qué bravo. ¿Qué has dicho, qué has dicho, qué has dicho? Tinto comparación. Capra Dinner. Capra Dinner. Capra Dinner. Vale, muy bien. Pues hasta aquí la metralleta. Habéis pasado con nota. Para respirar un poquito tenemos un vídeo... No hemos sido muy rápidos. ¿Eh? No hemos sido muy rápidos, ¿eh? No habéis sido rápidos, pero habéis sido consistentes. Yo os he visto bastante bien. De hecho, para respirar un poco tenemos ahora un vídeo de un evento que montamos que se llamaba Extra Radio. Quiero que le echéis un ojo y a ver qué opináis de ello. ¿Vale? Dentro de esta radio. Vamos para allá. Bienvenidos y bienvenidas a todos a Extra Radio, el que queremos llamar el mayor evento de música en streaming de habla hispana. Eh, cómete esa, Ibai. Lo hemos hecho nosotros. Extra Radio es un programa dedicado a la música rap urbana en el que va a estar un montón de gente. Todo lo relacionado con cultura urbana, con música, con entrevistas. Se estrena en Twitch un programa dedicado a la cultura y a la música urbana necesario como un gazpachito en agosto. Chavales, después a las 8 voy a estar pinchando por aquí. No verá que tienen monta esta gente. Va a ser espectacular, un formato televisivo que no os podéis perder. Se llama Extra Radio. ¡SBAC Festival! ¡SBAC Festival! Que este año imagino que sí lo hacéis. ¡Ojalá! ¡Qué cabrón! No creo que lo que montasteis año lo vayáis a hacer otra vez. ¡Qué perro, qué perro! Me pregunta durante el vídeo, me dice, ¿lo vais a volver a hacer? Y digo yo, no tal, porque nos está costando la pasta y tal. Y me dice, bueno, lo vais a volver a hacer ahora, ¿no? Si lo financia Pan Bendito Records, pa'lante con ello. Yo canto gratis, tranquilo. Con mucho te voy gratis, sí. Un ratito. Un ratito. Está bien, está bien. Ojalá, ojalá. La movida con la música, ya sabéis que cuesta un poquito que haya gente que financie detrás, que tal. Y bueno, estamos en ello, estamos en la lucha. Bueno, con la música y con todo. El audiovisual también. Sí, en realidad con todo. Levantar una peli y cuesta. Bueno, me acaban de dar una buena noticia por el este, que quiero compartir con vosotros, que es que parece que igual, en un momento dado, aquí a este programa va a venir Carlos Baute. Va a venir. ¡Ole! ¡Carlos Baute! ¡Carlos Baute! Esto es real, es real, es real. Esto es real, ¿no? Mire ya, conecta ahí, conecta ahí. Conecta ahí. A ver, esto es una noticia que acaban de informarnos. Ahora hay que ver cuándo, pero sí, sí, tiene pinta de que sí. Carlos Baute, institución. Si es que vamos de institución y institución. Esto es una maravilla, ¿verdad? Con lo que va en tus manos. Colgado en tus manos. Yo estoy colgado en tus manos. ¡Qué grande! Muy bien. Oye, a ver, preguntitas que tengo por aquí para lanzaros. Tío, yo pensaba que en esto del rap el tema de las polémicas y toda la hostia estaba un poquito más en España, como más calmado. Pero de repente me empiezo a informar y todo el tema con Omar Montes, ¿qué coño pasó ahí, tío? ¿Qué pasó con Omar Montes? Tú lo tenías que preguntar, ¿no? Sí, lo tenías que preguntar. Tío, mejor. O sea, tú me vienes... Venga a tu puta casa. A ver, no me das de comer. Venga a tu casa. No me das de comer. Que quiero traer al chaval. El chaval le traigo, pero tienes que venir tú. Me haces desplazarme. Para eso. Bueno, no, no, nos queréis un poco joros, pero por calmar las aguas un poco. Mira, ahí tenemos a Juanito Banana que llegó y le dije, venga, vente a mi casa. ¿Me abres las puertas de tu casa? Dije, no se te ha quedado ninguna pregunta. Y dice, hombre, la pregunta que seguro que te van a hacer todos, pero no te la voy a hacer yo. Me has abierto las puertas de tu casa y estoy aquí. Y no la hizo. Y no la hizo. Y dice, vale, Juanito Banana. Juanito Banana, qué tío más bueno, ¿eh? Juanito Banana es una máxima. ¿Sabéis lo que pasó con Juanito Banana? No. Estuvimos en el evento de los chavales, este que hicieron en… que hacen siempre todos los años y tal, y fueron los premios de los chavales y fuimos ahí y estaba Juanito Banana. Juanito Banana yo le llevo conociendo y sabemos que nos conocemos en uno a otro desde antes de pandemia, por lo menos, ¿vale? Es más joven que tú, Juanito. Sí, bastante más joven que yo. Y además, y el tío la verdad es que, bueno, cuando nos vimos fue como nos reconocimos y ya empezamos a hablar y de puta madre. Y estuvimos ahí y, tío, el tío estaba ahí como intentando hacer entrevistas, pues como siempre es él, ¿no? Intentando sacar la castaña del fuego y dice, tío, me voy a ir un momento al baño. Me voy al… se va al baño justo cuando ya había empezado toda la gala y todo y justo en el momento en el que se va al baño empiezan a mencionarle, de decir, ojalá estuviera aquí Juanito Banana para no sé qué y no sé cuánto y tal. Y todo el mundo, Juanito, Juanito. Y de repente vuelve tú y todo el mundo callado. Y digo, Juanito, ¿tú sabes lo que acaba de pasar? Y dice, no, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y digo, que te acaba de mencionar. Aquí todo el mundo. Estaba Darío MH, ha dicho, ¿dónde está Juanito Banana? No sé qué, no sé cuánto. Y dice, no me jodas, tío. Y dice, que vengo desde Barcelona. ¿Qué me estás contando? Y se perdió su momento estelar. Y más como el Juanito lo hubiese vivido bien. Lo hubiese vivido. Hubiera estado ahí. Él se hubiera llenado de gloria. Desde Barcelona. A lo mejor puede que se hubiera venido un autobús. Claro, claro. O andando. A lo mejor se venía andando. Sí, sí. Pero bueno, nada. Un grande, un grande. Bueno, entonces, tema Omar Montes. Apartamos. Se cerró y se cerró. Es que si no, al final le vamos a dar más bombo... ¿De qué se merece? No, no a él. Digo, la movida. A la movida. De la que es. Vale, vale. Pues ya está. Se cierra ahí y se acabó. También me dijeron una pregunta. Que es que tú hiciste una colaboración con Macaco. Sí. Y que fue la única colaboración pagada que has hecho. Eso... ¿Quién te lo ha dicho a ti? Bueno, me lo han contado. Me lo han contado. Fuentes. Wikipedia. La Wikipedia de la vida. ¿Fue así o no? No, pero estamos hablando de hace 20 años, tío. Estamos hablando de... Prácticamente. Bueno, a lo mejor alguien tira decir Wikipedia y dice... No, fueron 18. 18 años y medio. Pero... Pero sí, fue la primera colaboración. Pero fue pagada, pero porque no era mi primera colaboración. Realmente, fuera de lo que es del trap, acababa de llegar y... A mí me llevaba a otra oficina en ese momento, ¿no? ¿Quién te llevaba en su momento? Pero tú, pero... Pero, 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 otra oficina. Pero, bueno, pero, ¿cómo eres así? ¿Pero ahora es competencia o que sigue existiendo? No, no. Ya está, ya está. No quiero decir que si lo hubiera hecho sin... Oye, no se le cobra nada. O sea, pero en ese momento ha salido esto. Y esto se cobra, pues... Ah, pues, Gloria. No sabía que iba así. Al final, ¿no? Los americanos lo hacen, ¿no? Colaboran, aunque sean colegas y te... Y el business es el business, ¿no? Pero, por norma, no sé, yo si hago algo con alguien es porque me gusta. No porque haya pasta de por medio. Ya, ya, ya. O sea, otra cosa es que se pague el trabajo que vayamos a hacer en cierto tal, pero no... ¿Por cuánto vale una colaboración con el langui? No, es que si me gusta lo voy a hacer. O sea, musicalmente estamos hablando. Ya, ya, ya. Si no me gusta o no me atrae o no me llena o no surge, pues... No ha surgido. Muy guay. Y ahora, tío, con todo este tema... O sea, yo me pregunto cómo vive Langui y cómo vive Pan Bendito Records, por ejemplo, la entrada tan fuerte del drill. El drill ahora mismo... ¿Cómo lo estáis viviendo? Porque también yo lo que veo es que el drill pega un pelotazo para arriba, se mantiene... Sí. Eso va a tener bajón, va a seguir... Eso se queda ahí como el trap y el rap. Sí, se va a quedar ahí. Porque el drill ya no va a parar de hacer gente. Y piensa que ahora, por ejemplo, hemos estado con el Spanish Drill, hemos estado con el Uctril y ahora estamos entrando con el Gypsy Drill. Es verdad que yo ahora mismo estoy haciendo un poquito más de rap, pero porque hay ahí... Desde que ha venido Pan Bendito. Te están entrando los valores buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero le queremos ahí duro en el drill. Ahora estoy haciendo drill. Lo que se está produciendo allí también, el Keru, la Daco Style y tal, es drill. Lo que pasa es que sí, que ha surgido que hemos dicho, hostias, suena muy bien. Y sobre todo es que es el sonido que estamos un poco buscando ahora también, ¿no? Tanto Puchela como Chachi te pongo el tachí que sale ahora, etc. Tienen ese sonido que estamos buscando un poco, 80 y demás, pero sin olvidar el boom bass, pero yendo un poco a saco, ¿no? Ese sonido que tenía la excepción en la verdad más verdadera, con esos sonidos ochenteros, que pueden ser los chorbos, que pueden ser los chichos, que pueden ser las grecas, etc. Pero muy a capón, ¿no? Y con ese sonido de ahora y sin olvidar la pegada de bombo. Entonces ha salido como ha salido en Puchela y demás, pero sin olvidar el drill. Estos están, esta semana que he estado aquí en Pan Bendito Record. Dos o tres he grabado. Dos o tres drills se han grabado, pues muy potentes. Suena gordo, ¿no? Suena gordo que... Que reventáis escenario. La verdad es que los escenarios los reventáis. Nosotros trabajamos también, hemos trabajado bastantes veces con Grimey en el festival que hacen por Palestina y demás. Y la verdad es que cada vez que hay un tema de drill, eso bota. Es que el drill mola mucho, tío. Eso revienta bestia, revienta bestia. Es que para mí es como el rap, pero que lo puedo bailar. Para mí el drill, que el drill se puede bailar, y siempre estamos con el rap, se puede cabecear. El trap te hace hacer como intentarse el guay. Levanta codos. Levanta codos. Y con el drill te puedes medir un poquito más. Hombre, con el rap también hay algunos temas potentores. Hombre, que les meten también buenas bases. Sí, pero es más para cabeza. Estos jovenzuelos. Estos jovenzuelos. Muy bien. Pues nada, si os parece, mira, nosotros tenemos aquí una sección que ahí me la vas a tener que conceder. Yo sé que tú no te metes en temas ni te metes en historias, pero en esta sección me vas a tener que conceder algunas cositas. Ah, venga. Te enseño de qué va la sección y ahora hablamos. Dentro, Fake Talk. Fake Talk. ¿Sabéis de qué va esta vaina o no? No. Mira que te dije, documentate sobre el programa. Si no sabéis de qué va, dentro vídeo y os enseñamos de qué va esta vaina. Vale, 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 vale. A ver, escucha. Mentir está bien. Según muchas universidades de Murcia, parece que mentir está bien, si es con un propósito sano, claro. Y nosotros, como hacemos caso a la ciencia, decidimos salir con nuestra sección del Capra Dinner llamada Fake Talk. Una sección en la que mentimos a cara perro con nuestros invitados e invitadas con el propósito de ver cómo la gente reacciona a las mayores barbaridades que se nos ocurren. Os pongo ejemplos de Fake Talks que más lo han petado. Anunciar que Andrea Contom se iba a pegar en la velada con Inés Hernán. Finalmente vamos a estar en la velada y nos vamos a dar de hostias. ¡Que logramos! Decir que la madre de Alagulló no era su madre, sino una señora que se encontró por la calle. Celos, la señora de aquí realmente no es mi madre. Inventarnos un hermano falso de Jorge Amor que hacía tiempo que no veía. Nos ha costado muchísimo encontrarle, pero aquí está Jonathan. Fingir una pelea entre Rubén Tonces y Antón Lofer por dinero. Mira, no me toques tú. No me… No, 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 no. Me estás tocando un huevo. Incluso que el mejor heart attack era más falso que un billete de madera, amigos. Como ponían cola. Sí. Y luego le ponían vodka. No sabemos hasta cuándo durará esto de mentir, pero la realidad es que nos está dando muchísimo juguito en TikTok, amigos y amigas. Así que nada, si veis algún TikTok un poquito extraño y has visto este vídeo, no digas que no te hemos avisado. Andrea Contom pelea en la velada. ¿Cómo? Dijo que peleaba en la velada. ¿Sí? Hostia, me acabo de enterar. Perfecto. Sí. Mentirjillas. Mentirjillas. Tampoco se va mucho más allá, pero oye, algunas soltamos. ¿Tenéis alguna idea de alguna trola que podamos soltar y que se pueda hacer viral? No puedo soltarla. A lo mejor. Que A93 va a hacer un tema con Omar Montes, ahora, por ejemplo. Producido por Pan Mendito Records. Eso, vamos. 6.000 ahora, ¿no? 7.000, ¿qué? 6.000 ahora. Es que... Cuéntame eso. Es que eres un lanzado. No vale soltar ahí. Vamos a las mentiras. Venga. Venga. A ver, que alguna que se te ocurra, que se pueda liar. Que se pueda liar. Que se pueda liar, que se pueda viral. No liar a mal. Ah, que se pueda liar, que se... Sí, no liar a mal. O sea, aquí siempre soltamos mentiras que uno, no os comprometan demasiado a vosotros. Un poquito, sí. Pero un poquito. Y que no perjudique a nadie. ¿Vale? O sea, una mentira... Estoy pensando, estoy pensando. Yo sí, yo te veo a ti muy concentrado. Te veo con ganas, te veo con fuerza. No, decidme cuál queréis y la hago grande. Tengo aquí algunas ideas. Y la hago grande. ¿Cuál quieres? Tengo algunas ideas, ¿vale? Y me decís. Voy a hacer mil. Tenemos que Langui, que te vas a pelear en la velada, con alguien que se nos ocurra, que podamos tener ahí. Luego, que os llamaron, esta es otra idea, que os llamaron para una película y dijiste que si no contrataban a A93 para la banda sonora, que no había peli y ahora estáis los dos trabajando en ella. Eso no se van a creer. Se han creído cosas muy heavy, ¿eh? La última vez vino Sergio Peinado, que es un entrenador personal, y dijo que tenía implantes en los glúteos y cinco millones de reproducciones. Aquí las tenemos. Sí, pero esa, ¿saben? Que yo hago cine, él acaba de empezar, es como... Quiero calzarlo con calzadores. Voy a hacer una película, pero como no cojan la canción de A93, no hago yo la película. Sí, sí. Vamos a buscar uno. Vamos a volar esa. ¿Qué te ha pasado? Vale, vale, vale. Sabemos que no. Pero la velada lo vamos a encajar. Sí, la velada. Y tú eres el entrenador. ¿Yo el entrenador? Tú eres entrenador. Venga. Venga, como a él le gusta el boxeo y demás. Como tú estás muy bien el boxeo y tal y cual, que estás entrenando y tal. ¿Y contra quién te vas a pelear? No lo veo. ¿Vas a pelear conmigo? ¿Contra Brian Aitor? ¿Contra Brian Aitor? ¿O Chenique? Pero... ¿Contra Echeverry? ¿Echenique? No, que Echenique se va a currar contra Brian Aitor y... Y tú vas a cantar en el half-time. Y yo ya estoy entrenando a Brian Aitor. Sería brutal. ¿Y tú estás entrenando a Brian Aitor? No, que me pego, tío, la velada. Que me voy a pegar. ¿Pero contra quién? Eso, contra quién. Es otra persona. Si tiene discapacidad, vamos a llevarlo por ahí, obviamente. Y habrá una serie de reglas. Bueno, Ibai le están estudiando cómo hacerlo, pero claro, tío. Venga, 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 venga. Normalización a saco del tema, claro. Normalización y visibilidad porque no podemos... De hecho, os podéis meter en YouTube que hay un montón de personas con silla de ruedas, capacitados y están ya en sus ligas. Eso es, eso es. Sé que ya casi lo has hecho directamente. No, estaba... ¿Y la persona contraria la podemos decir o no? ¿La persona contraria? Es que no puedo hacer... Claro, si no ya... ¿Brian Aitor? ¿Es que Brian Aitor no silla de ruedas con de pie? No, las manos de Brian Aitor es verdad que no puede menear nada de manos, solo los dedos. Claro, si no, no puedo decir porque Ibai le... O sea, no voy a... Puedo decir hasta ahí. Vale. No puedo sacar ya... Lang y se pega contra... Voy a estar en la velada y voy a combatir. Venga. Y vendemos... Venga, un aplauso solo por la propuesta. Venga, vamos a ello, ¿vale? Esto requiere un poco de acting, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú, Lang y sé que lo de actuar te va a costar un poco, pero lo intentamos. Como todo, en esta historia... El partener, como no lo haga bien, por mucho que... Si el partener no lo hace bien, no lo hace bien, mal vamos. Entonces, es preferible asientas con la cabeza y no hablas. A no ser que esté muy fuerte. ¿Vale? Pero... ¿Sabes? Porque es una movilla mía y dice, ni el otro, ni el otro. Anda, que no tendrá para que le entrenen. Sí, sí, ahí... Vale, pero entonces, ¿en qué papel le gusta el goceo? Porque, compadre, yo estoy fichado por Panmedito Records, pero él está fichado por la Gypsy Game, porque le estamos entrenando para la velada. Eso, Sergen. ¿Eso no se lo creen? Eso puedo decir que me estoy yendo a Barcelona, como ahora tal, y él y yo estoy en la Gypsy Game, y entrenan y demás, y me están sirviendo mucho porque... Al final, joder, no sabía. Y él, como tiene su... ¿Eh? ¡Caro! Como tiene... Sí, contra tu puria. Contra tu puria. Venga, vamos a darle. Venga, vamos a ir. Lo que salga, lo que salga, lo que salga. Así, si lo bueno es que se puede cortar, no pasa nada. Vale. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna movidita que vais a hacer dentro de poco? ¿Algo que nos podáis contar así en exclusiva, así gordo? No sé qué tengáis. Es que... Es que hay que mojarse, ¿no? Hombre, estamos en el momento... Estáis en el programa. Estáis en el programa. Bueno, yo puedo contar hasta una parte. Todo no te lo voy a poder contar. Pero entonces tenemos algo que... Porque yo sabía que íbais a hacer esto y he consensuado ahí con el móvil y demás y hasta un... Puedo contar hasta... Que ya es mucho, ¿eh? Dale ya. Bueno, llevábamos detrás. Al final, el año pasado se hizo algún amago. Pero no por fecha. Pues yo estaba en rodajes y demás y no se pudo, pero este año voy a estar en la velada. Y una polla como una olla. Pero bueno, muchos dirán, cantando, ¿no? Cantando no. Si este mamón no quiere que yo cante, me prefiere que cante más... Te vas a... Te vas a zurrar. A zurrar de hostia. Voy a estar en la velada, sí. No puedo decir contra quién. Obviamente, con una persona con discapacidad también. Es algo que viene... Perdón que te interrumpa, pero... Es algo que viene y va y ya llevamos tiempo con esto, trabajándolo, porque, bueno, el ejercicio de normalizar y el ejercicio de la inclusión y el ejercicio por qué no hacerlo, que de hecho llevamos trabajando todo este tiempo, ¿no? En películas, en canciones, etcétera, ¿no? ¿Por qué no? En un evento así, que es donde... Entonces, de hecho, ya hay personas con discapacidad que están compitiendo y entrenan, compiten, hay una liga interna con silla de ruedas y sin silla. Y ya hay unas ciertas normas y reglas de si callas o lo tienes que dejar. Bueno, de eso también se está trabajando para contra quién me voy a pelear, ¿no? Pero sí... No me puedes decir ni de coña contra quién me voy a pelear. Yo lo que sí, que ya lo sabe él, pancetudo, que me la gozo con él, pero darle las gracias porque ha hecho mucho esfuerzo y ha sido él el que ha puesto hincapié en la velada. Tiene que haber esa inclusión y tiene que haber esa manifestación. Qué grande, qué grande Ibai. Y tiene que haber discapacidad. Y contra quién ellos lo van a decir. O sea, a mí me ha dado consentimiento para decir, puede decirlo. Pero me puedes decir una letra, una letra. No, 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 que tú eres muy sabio y que estás todo el rato pinchando. Bastante te he dicho ya. Yo, porque la gente tenga un poquito, un ingrediente o algo, no, no, no se puede decir nada. Tú no vistes que... No cuento. Estoy entrenando sobre todo el equilibrio. Estoy entrenando sobre todo el equilibrio en el hecho de... Yo tengo espasticidad, ¿no? Nací con parálisis cerebral. Y es verdad que no tengo la agilidad, con 45 años que tengo ahora, como la tenía con 18 o con 23 o con 12. Que me podía ver Nika corriendo con el balón que decías. Este niño se cae del suelo y va con el balón, ¿no? Pues la misma que no vas a tener tú cuando tengas 45 o cuando tengas 60. Correcto. Entonces, algo de lo que sí, porque no voy a competir en silla, yo quiero estar de pie, es el equilibrio. Estamos trabajando porque ya he perdido... Claro, pero hay una serie de normas o algo. O sea, ¿cómo se mide...? Claro, se está investigando por el... contra quien me voy a enfrentar, ¿no? Entonces, no te puedo decir si va a estar en silla de ruedas, si hay una diferencia. Entonces, se están haciendo... O no va a estar en silla de ruedas porque también... Bueno, que eso. Que aplausos para Ibai por ser tan valiente. Muy bien, muy bien. Solo tienes que fijar, solo tienes que fijar que Ibai, ¿te acuerdas que cuando anunció los combates dijo y tenemos un combate estelar? Lo único que hacemos es cuando sale y ya que lo has dicho, pues es el combate. Hostia, es verdad. Pero claro, nunca te puedes imaginar que puede ser un combate con esta carga un poco de social y que realmente intenten, pues eso, que todo se involucre. Pues ya verás el crochet que suelta con la izquierda. Bueno, tú haces otra azurda. La mía buena es la azurda, ¿eh? Tú la buena es la azurda la metes, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, un aplauso para el Langui por hacerlo así de fácil. El puto feito, madre mía. Puta maravilla. Joder. Se te da bien esto de actuar, ¿eh? Debería dedicarte a ello, ¿eh? A ver si ha habido. Ah, vale, que ya está. Bien, fue increíble. Ha entrado, ha entrado, pero vamos, sin ningún tipo de problema, además. Ya ves. Deuda. Joder. Oye, pues nada, chicos. Estamos llegando ya al final de la movida. Yo lo único comido, canalla. Ya, ya, ya. Estaba en vuestra comida esperando ahí. Digo, iba a decir que entre la comida, pero es que nos iba a dar tiempo así. No se van a enfarcar más. Muy bien. Yo es un auténtico orgullo teneros aquí. De verdad, esta es vuestra casa para lo que necesitéis. Capra es una productora audiovisual que nos gusta meternos en mil millones de movidas diferentes. Trabajamos muchas veces por amor al arte, con todo lo que eso conlleva. Por eso Extra Radio eres un ejemplo de ello en eso. Y, bueno, que os deseamos lo mejor. Que nos veremos en la velada. Ah, bueno. Sí, seguro que os lo he dicho. ¿Alguna cosilla más que queréis comentar? Nada, para Mendito Récord, A93, búscalo en YouTube, Puchela y todas las canciones que vienen, la excepción. Nos vemos el próximo miércoles. Un besito. A todos. ¿Qué ha roto esto? ¿Está muy bien, no, Manolo?